Gloria a Dios Muchas gracias y muy buenos días a todos los aquí presentes y a todos los que siguen esta transmisión a través de Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. Hoy desde la parroquia Santa Ana y San Joaquín, ubicada en calle Padre Grenón 2240 de barrio Sumarán de esta ciudad de Córdoba. Hermanos, nos encontramos en la casa del Padre junto a la mesa del altar para compartir la Eucaristía, centro y cumbre de la vida de la Iglesia. En este décimo séptimo domingo durante el año, Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido y con una perla de gran valor y nos propone un gran negocio, vender todo lo que tenemos e invertirlo para conseguir ese tesoro. Está escondido en nuestro corazón y no lo hemos sabido buscar, ya que se lo encuentra en una palabra o en un simple gesto desde y hacia nuestros hermanos. El descubrimiento del reino de Dios cambia la vida de quien lo descubre. La alegría es inconfundible. Ha encontrado lo esencial, lo mejor de Jesús, lo que puede transformar su vida. Si no descubrimos el proyecto de Jesús, no tendremos la alegría. La exigencia del reino de Dios solo tiene sentido para quien ha elegido libremente una nueva manera de vivir. Por eso, el valor de la opción libre es lo más importante. Liberarnos de tantas cosas accidentales para comprometernos con el reino, despojarnos de lo superfluo, olvidarnos de otros intereses, saber perder para ganar en autenticidad. Con la firme convicción de poder llegar a encontrar el tesoro del reino, recibamos a nuestro obispo auxiliar, Pedro Javier Torres, quien en nombre de Cristo presidirá esta celebración y lo hacemos cantando. Soy peregrino en la tierra, parto contento hacia Dios, soy ciudadano de su reino, voy anunciando su amor. Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe, venga a enseñar a mi destino, llegar a ti, Jesús, a ver. Llegar a ti, Jesús, a ver. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con el Espíritu Santo, preparando el corazón para el encuentro con el Señor, que nos habla en la palabra y se manifiesta al partir el pan, pidamos perdón. Pidamos perdón al Señor por las veces que olvidamos los tesoros que Él nos ha regalado, sin ser merecedores de los mismos. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, lo vacío de nuestras vidas, muchas faltas de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, hoy perdóname, hoy por siempre. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria, le alabamos, le bendecido, le adoramos. Te glorificamos, le damos gracias, Señor, Dios rei celestial, Dios Padre, todopoderoso Señor, Hijo único que tú dices. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, Sólo Tú, Señor, sólo Tú alquilo, Hijo único. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. 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 Oremos. Pidamos a Dios su misericordia para hacer que los bienes de este mundo nos sirvan para alcanzar después los bienes eternos. Dios nuestro, protector de los que esperan en Ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros Tu misericordia para que bajo Tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. En la primera lectura del Libro de los Reyes, Salomón supo pedir a Dios el más preciado de sus dones, la sabiduría. Lectura del primer Libro de los Reyes. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche. Y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, Señor, Dios mío, has hecho reinar a Tu servidor en lugar de mi padre David, a mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de Tu pueblo, el que Tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a Tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a Tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el Tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo, porque Tú has pedido esto y no has pedido para Ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como Tú antes de Ti, ni habrá nadie como Tú después de Ti. Palabra de Dios. En consecuencia, con este mensaje, el Salmo canta la excelencia de la ley y los mandamientos del Señor. ¿Cuánto amo Tu ley, Señor? El Señor es mi herencia. Yo he decidido cumplir Tus palabras. Para mí vale más la ley de Tus labios que todo el oro y la plata. ¡Cuánto amo Tu ley, Señor! Que Tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí Tu compasión y viviré, porque Tu ley es toda mi alegría. ¡Cuánto amo Tu ley, Señor! Yo amo Tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso, me guío por Tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. ¡Cuánto amo Tu ley, Señor! Tus prescripciones son admirables. Por eso, las observo. La explicación de Tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. ¡Cuánto amo Tu ley, Señor! En la segunda lectura de la Carta a los Romanos, el apóstol nos dice que el Señor nos llamó para hacernos sus hijos. ¡Qué admirable es descubrir en la palabra de Dios que Él nos ha elegido! Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En el Evangelio según San Mateo, podemos ver que estas parábolas nos hacen descubrir que el reino de Dios es como un tesoro escondido o como una perla preciosa. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos al horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos disponemos a escuchar la palabra de nuestro Pastor que nos ayudará a comprender mejor las lecturas que acabamos de proclamar. Queridos hermanos, qué fuerza tienen las preguntas de Jesús. Cuando Jesús pregunta en el Evangelio pero también nos pregunta a nosotros marca un antes y un después en el Evangelio la pregunta que le hace a sus apóstoles ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Una pregunta para los apóstoles y para nosotros ¿Quién es Jesús para el mundo de hoy? ¿Quién es Jesús para mí? Cuando se encontró con sus amigos Lázaro había enfermado y muerto sus hermanas lloraban y le reclamaban Jesús le dice yo soy la resurrección y la vida ¿Crees esto? Creemos que Jesús es la resurrección y la vida el camino, la verdad, la vida el buen Pastor el pan vivo bajado del cielo el amigo el revelador del Padre Felipe quien me vea a mí vea al Padre son preguntas que resuenan en el Evangelio y en ese mismo tono en esa misma fuerza me impactó la pregunta que hoy Jesús hace después de enunciar un montón de parábolas ese estilo es propio de Jesús en el Antiguo Testamento hay dos parábolas en el Nuevo Testamento son cerca de 56 se repiten en algunos Evangelios otras son propias de cada Evangelista pero nos muestran un estilo original de Jesús estas parábolas habían surgido después de que Jesús había hecho una alabanza al Padre recuerdan varios domingos atrás te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque no has revelado estas cosas a los sabios sino a los pequeños sí Padre a mí me impactó ese Evangelio porque nosotros muchas veces damos gracias a Dios por la belleza de un hermoso día por un logro por estar sanos por los triunfos de aquellos que queremos como se festeja un triunfo de Boca, de River, de Belgrano de Talleres damos gracias por la familia pero en esa ocasión Jesús da gracias al Padre por haberse dado a conocer por haberse revelado y en realidad toda palabra del Evangelio es revelación de Dios y nosotros somos dichosos y ocasión de alabanza de Jesús porque hoy escuchamos la palabra bueno, después de aquella alabanza al Padre Jesús desgrana una serie de parábolas según San Mateo algunos dicen que tal vez no fueron todas juntas pero que revelan el misterio de Jesús desde la parábola del Sembrador que escuchamos varios domingos atrás y en dos escenarios revela en el camino en la multitud y después en la casa cuando entran a la casa los discípulos preguntan explícanos la parábola del Sembrador explícanos la parábola del Trigo y la Cizaña y estas parábolas están marcadas por un lado por la sencillez por lo cercano por lo pequeño todo el Evangelio está marcado por lo pequeño hasta un vaso de agua tiene valor de eternidad cuando uno lo da a uno por ser mi discípulo todo el Evangelio está marcado por lo pequeño el llamado a María la anunciación en Nazaret el nacimiento en un portal la muerte en la cruz la locura del resucitado que se aparece humildemente preparándoles un pescadito al borde del lago o anunciando la paz la locura de amor de la pequeñez de la Eucaristía donde sabemos que aquí está Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad todo el Evangelio está marcado por la pequeñez y todo nos habla de Jesús y en ese sentido hoy se nos pregunta ¿entiendes esto? y la palabra es muy fuerte porque lo comprendes no solo con la cabeza lo comprendes metiéndote dentro la palabra entiendes viene de intus leyer lees adentro todo lo que estoy queriendo decirte te cae la ficha dirían hoy la palabra incluso que se usa en griego para esa pregunta de Jesús viene de un sinónimo de Seneca Seneca fue un gran sabio pero eso significa te hace más sabio te hace sabio como un anciano esto de las parábolas lo escuchas como lo escuchan los ancianos y en esta comunidad vale la pena pensar esto porque es la comunidad de los abuelos de Jesús hemos celebrado esta semana Santa Ana San Joaquín por su fruto los conoceréis dicen los santos que sabios habrán sido sabios en el dolor porque dicen un evangelio apócrifo pero que forma parte de la tradición de la iglesia que habían vivido en medio de muchas dificultades así como la Ana que fue madre de Sansón que iba llorando al templo Ana rezó con angustia clamó al Señor y María y María nació con el privilegio de ser en la familia de David la elegida para ser la madre del Salvador hay una sabiduría que nos permite como María escuchar la palabra y guardarla en el corazón y en esa clave que importante repasar hoy porque entiendes todo esto y repasar las parábolas como una invitación a descubrir que el reino es el gran anuncio de Jesús conviértanse el reino de Dios está cerca eso está al comienzo del evangelio y ese reino que está cerca Jesús dice es como un sembrador que salió a sembrar es como una buena semilla pero que está junto a la que sembró el enemigo y así hemos repasado pero yo pensaba Jesús no nos pide nada que antes no haya hecho y la revelación de las parábolas así como las bienaventuranzas son una autobiografía de Jesús Jesús es feliz porque es pobre porque es manso porque es misericordioso porque tiene hambre y sed de justicia porque trabaja por la paz porque tiene un corazón puro así como las bienaventuranzas son una autobiografía de Jesús a mí me parece que podemos decir que en las parábolas Jesús se está revelando el reino está cerca porque Jesús es el reino Jesús está cerca y particularmente del que sufre él no pasa de largo como el buen samaritano frente a todo herido del camino Jesús Jesús es el sembrador yo llamo descuidado porque tira semillas al borde del camino entre espinas en una generosidad desbordante en una generosidad sin medida Jesús es el sembrador que confía en la fuerza de la semilla tanto que sabe que ese poquito de tierra preparada que nos pide da fruto del ciento del sesenta del cuarenta pero da fruto Jesús cree que la verdad nos hace libres y anuncia la verdad que el amor del Padre es más fuerte creemos que Dios nos amó creemos en el amor del Padre y Jesús es una semilla de vida plena que no tiene apuro por eso no hay que andar arrancando la cizaña no vaya a ser que arranquemos algo de semilla buena es tan grande el reino es tan grande la presencia de Jesús que hay que saber esperar es un reino de paciencia no es una semilla que quiera triunfar ya sino que el tiempo es superior al espacio diría el Papa Francisco y va a ser juzgado al final por eso nos dice no juzguen serán los ángeles de los que separen el reino no lo pueden contener las palabras a Jesús tampoco por eso es como también se dice eso del Espíritu Santo es como una paloma es como una llama de fuego pero no lo podemos cosificar y el reino dice Jesús es como un grano de mostaza Jesús es así pequeñito se ha hecho pequeño como un grano de mostaza se ha hecho el más pequeño San Pablo lo va a decir con palabras más fuertes no consideró su condición de Dios y se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo ven las parábolas nos hacen conocer a Jesús Jesús es la levadura un poquito de levadura que en medio de la masa de la historia abre la historia la eternidad Jesús es el tesoro ahí entramos a lo de hoy es el tesoro y a la vez el comerciante que busca el tesoro por Jesús se puede vender todo aquel que quiera seguirme que deje todo cargue su cruz y me siga se acuerdan aquel joven señor que tengo que hacer para seguir cumplir los mandamientos ya los cumplí bueno vende todo lo que tienes dalo a los pobres y ven y sígueme pero a la vez que es el tesoro es el amado del padre este mi hijo el predilecto Jesús es el que ha descubierto el tesoro del amor del padre yo nunca estoy solo porque hago lo que al padre le ha agrado y sabe que el padre lo ha enviado como el padre me envió así los envío yo Jesús ese comerciante que busca la perla fina y cuando la encuentra vende todo acaso no dio todo por nosotros nosotros somos amados del padre somos el tesoro del padre ya el profeta Isaías decía es demasiado poco que seas mi siervo yo te hago hijo y como hijos del padre Jesús nos cuida y da la vida por nosotros ya no te llamo siervo te llamo amigo Jesús lo dio todo murió desnudo en la cruz por nosotros me amó y se entregó por mí las parábolas son un modo de anunciar el misterio de Jesús bellísimo Jesús es la red que nos recoge toda clase de peces y miren en la iglesia hay toda clase de peces y al final él tendrá que discernir Jesús es el escriba y a nosotros nos invita a descubrir el reino y ser escribas como él que saca lo viejo y lo nuevo pero descubriendo esa vida que se prolonga en la tradición esa revelación del padre que comienza desde el inicio desde la creación al principio Dios creó todas las cosas dijo y existieron y lo mismo de decir San Juan al principio existía la palabra fíjense descubrir a Jesús detrás de las parábolas tiene un poder sanador tiene un poder revelador un poder de darnos alegría te alabo padre porque recogiendo las parábolas recojo a Jesús y recogiendo lo que Jesús nos da puedo aprender este nuevo modo de vida un nuevo modo de vida que es una invitación a la sabiduría hoy toda la liturgia es una invitación a la sabiduría a valorar el regalo de Jesús comprenden todo esto comprenden el valor que tiene que Jesús nos hable que Jesús se entregue que Jesús resucitó que Jesús nos comunicó el espíritu comprendemos comprendemos esto nos hace sabios y un modelo de sabiduría es el de Salomón que es notable todos conocen la historia de esas dos mamás que llevan un hijo porque otro había muerto y Salomón pero el tema es que Salomón es sabio porque en sueños Dios le ofreció darle lo que pidiera que interesante en sueños ahí donde el hombre no tiene límites y no pidió poder ni riqueza ni triunfo le tocó gobernar en un momento dificilísimo después de 40 años de gobierno de David un rey que había sido un triunfador en batallas el que mató a Goliat el que anduvo en guerra el que dio unidad al reino y él dice que heredar el trono no lo hace capas es muy interesante porque a él lo unge el profeta lo llevan lo ponen en el trono y después de esto se da este sueño y él se sabe pequeño que interesante si nosotros en casa le pidiéramos a Dios dame sabiduría para discernir para valorar miren cuando éramos chiquitos íbamos jardín de infantes los primeros juegos didácticos que nos daban eran unos cubos y uno tenía que ponerlos y ordenar que es lo más grande y que es lo más pequeño hoy la oración inicial decía Señor ante ti nada tiene valor ni santidad en tu guía providente haz que usemos de los bienes temporales dándole el valor que deben tener para que podamos adquirir los bienes eternos hay una jerarquía de verdades decía el concilio vaticano segundo muchas cosas ciertas pero hay una importancia hay una jerarquía de amores hay que amar a Dios sobre todas las cosas hay una jerarquía de decisiones que uno tiene que tomar que importante sería que aprendiendo la sabiduría de la palabra aprendiendo la sabiduría de Salomón fíjense a Salomón lo iban a visitar los reyes vecinos y Jesús decía algunos fueron a la reina de Saba fue a visitar a Salomón para ver aquí hay alguien que es más que grande que Salomón si nuestros dirigentes nuestros políticos fueran capaces de en vez de buscar privilegios de en vez de buscar poder buscar el bien común buscar un proyecto de nación buscar la jerarquía de las necesidades de la sociedad en este momento preeleccionario los precandidatos la pastoral social hoy ha sacado una carta diciéndoles aprovechen este momento para reflexionar aprovechen este momento para buscar que necesitamos como nación pero todos nosotros tenemos que preguntarnos como hacer algo por los más pobres como descubrir que lo más importante es mi hermano aquello que le hicieran al más pequeño al hambriento al desnudo al que está de paso al enfermo al preso me lo hicieron a mí el evangelio en clave de pequeñez el evangelio en clave de sabiduría tiene que transformar nuestra vida nuestra historia comprendemos que encontrarnos con Jesús es un privilegio y un regalo que nos tiene que hacer más sabios con una sabiduría práctica comprendemos que hay ocasiones de gracia como cada eucaristía pero también los momentos de la historia que tendríamos que reflexionar preguntándonos ¿dónde está la vida? ¿dónde está la semilla? yo me preguntaba ¿nos preocupa lo mismo que Jesús? a Jesús le preocupa el reino y le preocupa que interioricemos el reino tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús enseñaba Pablo bueno pidamos esta gracia en este domingo señor haznos más sabios con la sabiduría práctica con la sabiduría de saber ordenar en casa las cosas según su valor en la patria las cosas según su valor en nuestro espíritu de servicio las cosas según su valor y seamos servidores de la vida servidores del bien común servidores de los más pobres a los que hay que dar primero amor reconocer su dignidad y lo necesario para una vida digna que María que fue cuidada por Ana y Joaquín y aprendió también el amor de ellos nos haga aprender la sabiduría del amor como ella lo aprendió proclamamos nuestra fe en Dios que por medio de su hijo nos reveló las maravillas del reino rezando el credo creo en Dios padre todo poderoso creador del cielo y la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen adhesión por el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios padre todo poderoso desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna como familia presentemos nuestra súplica común a cada intención respondemos señor enséñanos a buscar tu reino para que la iglesia nos enseñe a buscar por encima de todas las cosas mundanas la presencia del reino de Dios oremos por el Papa Francisco nuestro padre y pastor Monseñor Carlos José sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo para que sean nuestras guías en el camino hacia el reino oremos por nuestros gobernantes para que sepan encontrar el tesoro y la perla preciosa no con el sentido de poder económico sino que sea una forma de llegar más a todos los habitantes oremos señor enséñanos a buscar tu reino te pedimos señor de manera especial por los abuelos de esta parroquia donde tienen por patronos a San Joaquín y Santa Ana abuelos de Jesús oremos señor enséñanos a buscar tu reino para que el sínodo que estamos preparando como iglesia de Córdoba nos ayude a crecer en la búsqueda del reino y sentirnos como nuestra madre servidores de nuestros hermanos oremos señor enséñanos a buscar tu reino por todos los aquí presentes y de manera especial por los miembros de esta parroquia para que sean portadores de los tesoros haciéndolos llegar a toda la comunidad oremos señor enséñanos a buscar tu reino pidamos también que esta eucaristía prepare nuestros corazones para vivir intensamente el mes de la solidaridad como un mes para crear vínculos nuevos en el espíritu del reino que se ha hecho presente en Jesús oremos señor enséñanos a buscar tu reino acoge señor la oración que con sencillez te presentamos y danos comprender tu palabra y ponerla en práctica tú que vives y reinas por los siglos de los siglos habiendo sido alimentados con el pan de la palabra acerquemos a la mesa del altar los dones de pan y vino junto con ellos nuestros deseos de poder encontrar los tesoros que tenemos en nuestro corazón en este mundo que Cristo nos da Hacemos la ofrenda de paz el pan de nuestro trabajo sin fin el vino de nuestro cantar traigo ante mí la justa en Jesús a guardar justicia y la paz la paz saber que vendrán saber que estarás al viento a los hombres de tu paz saber que vendrán saber que estarás al viento a los hombres de tu paz la pena y el triste llorar en ansiaderos que mueren sin ser cansados de tanto luchar en la patina en la patina de nuestra oración acerca la vida Señor oremos oremos hermanos para que llevando al altar los gozos y la fatiga de cada día este sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta Padre estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias Dios de la Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida en la etapa final de la historia enviaste a tu propio hijo como huésped y peregrino en medio nuestro para redimirnos del pecado y de la muerte y derramaste el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino como ha estado la libertad de tus hijos como ley el precepto del amor por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria santo, santo, santo Dios suena nuestro canta tu grandeza la hermosa creación junto con tus voces suba nuestro canto hosana, hosana hosana nuestro Dios santo, santo, santo santo, santo suena nuestro hoy la iglesia canta la obra de tu amor cante con nosotros ángeles y santos hosana, hosana hosana nuestro Dios santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo carlos su obispo auxiliar pedro y ricardo y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén con la alegría de sabernos hijos de Dios digamos a nuestro Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu nos deseamos la paz de Cristo Mientras aquí recibimos el saludo de paz se extiende a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de la radio y de un modo especial a los ancianos enfermos y para todos los que no puedan asistir a un templo por diferentes motivos Cordero de Dios que invitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que invitas el pecado del mundo Este es Jesús Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Feliz de los invitados a la mesa del Señor Señor nos acercamos a recibir a la Eucaristía que es comunión con Dios y con nuestros hermanos Es la luz para discernir y es camino que nos lleva hacia el reino mientras transitamos este camino terrenal Vamos cantando a colgar Vamos cantando a colgar por el Señor que nos dejó por el Señor que nos dejó la misma fe para mirar Estamos recibiendo el cuerpo del Señor Invitamos a quienes nos acompañan a través de la radio y desean comulgar de manera espiritual a orar así Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente te pido que vengas a mí de manera espiritual y como si ya te hubiera recibido me abrazo y me uno todo a ti divino salvador Esta santa misa se está transmitiendo por todas las emisoras que integran la cadena 3 argentina y sus plataformas digitales La misma será retransmitida luego a las 11 horas por Canal C Estamos en la parroquia de Santa Ana y San Joaquín en barrio Sumarán de esta ciudad de Córdoba La misa del próximo domingo si Dios quiere será celebrada en la parroquia Transfiguración del Señor y Nuestra Señora del Valle Cito en calle Armas Argentina 5750 de barrio Ferreira de esta ciudad de Córdoba Oración preparatoria al decimoprimer sínodo arquidiocesano Jesucristo Señor de la historia te necesitamos Tú eres nuestro camino verdad y vida Gracias por acompañarnos en el camino pastoral que transitamos Hoy nos sigues convocando como iglesia que peregrina en Córdoba en medio de las realidades cotidianas para buscar caminos de acogida de encuentro y cercanía Señor danos la audacia que necesitamos para llegar a todos con un renovado anuncio de tu evangelio danos el ardor del corazón para caminar esta arquidiócesis con la alegría honda de ser tus discípulos a la manera de nuestro querido cura brochero concédenos concédenos tu espíritu para salir al encuentro de nuestros hermanos especialmente los más desprotegidos siendo instrumentos de tu misericordia concédenos sabiduría para mirar con tus ojos todas las situaciones que necesitan ser transformadas por tu amor asístenos para vivir a tu modo este camino de preparación al sínodo arquidiocesano María Madre Purísima Virgen del Rosario del Milagro tú que movida por el Espíritu partiste sin demora al encuentro de Isabel y ayúdanos a pronunciar nuestro sí ante la urgencia de hacer resonar en este momento de la historia la buena noticia del Evangelio de Jesús Amén Oremos Te pedimos Padre que alimentados con este sacramento divino memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con Dios Dios Todopoderoso aparte de ustedes toda adversidad y les conceda los dones de su bendición Amén Encienda sus corazones con el deseo de su palabra para que sean colmados de los gozos eternos Amén Y comprendiendo lo que es bueno y recto cumplan siempre los mandamientos de Dios y lleguen a participar en el banquete celestial Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familiares y seres queridos y permanezca para siempre Amén O celebrado la Eucaristía vayamos en paz Demos gracias a Dios Hermanos con la bendición del celebrante hemos concluido esta celebración Salimos del templo sabiendo que el reino de Dios es lo más importante en nuestra vida que si bien supone esfuerzos renuncias debemos construirlo luchando por la paz la justicia y la dignidad del ser humano será nuestro compromiso a partir de ahora la misa del próximo domingo será si Dios quiere desde la parroquia Transfiguración del Señor y Nuestra Señora del Valle cita en calle Armas Argentina 5.750 de Barrio Ferreira de esta ciudad de Córdoba nos despedimos cantando muchas gracias y buen domingo para todos Santa Ana y San Joaquín hoy le queremos cantar Santa Ana y San Joaquín matrimonio de bondad Santa Ana y San Joaquín los abuelos sin igual Santa Ana y San Joaquín modelo de santidad esta es la planta añosa que Dios hizo florecer que dio el fruto suavísimo que hoy venera nuestra fe que dio el fruto suavísimo que hoy venera nuestra fe es María inmaculada que con celo y mucho amor estos padres admirables cuidaron para el Señor estos padres admirables cuidaron para el Señor Santa Ana Santa Ana y San Joaquín hoy le queremos cantar Santa Ana y San Joaquín patrimonio de bondad Santa Ana y San Joaquín los abuelos y San Joaquín y San Joaquín